el accidente más cerca donde yo vivo que barbaridad, que Dios libre, que Dios libre a todos ahí porque muchos accidentes por acá cerca, en esta misma calle donde yo vivo hay unos accidentes por acá en esta área de Sun Valley, aquí por la Sádico y Bailan tremendo accidente, hoy sí fueron dos carros que chocaron acá probablemente en este cruce de luces lamentablemente pienso que ojalá no hayan habido personas heridas creo que fueron solo daños, daños materiales no más sí, los accidentes por acá en esta área de Bailan y Sádico y probablemente allá en aquella parte de adelante hace unos días se chocaron el carro a mi amigo paisano y ahora acá en esta calle también surge un grave accidente pero el reportero llegó tarde pues el reportero llegó tarde y ya no se dio cuenta si hubo heridos, hubieron heridos, no cabe duda que sí la información llegó muy tarde con el reportero pues ya pero espero que no haya pasado más cosas graves, verdad pero sí fue tremendo el accidente acá en esta calle de Sádico y Bailan se quedó reportando para el Chapin R acá, su amigo Kikín no se quedó, no se quedó, no se quedó, no se quedó sí, mejor las camas de Kikín una vez más captando otro accidente, bueno ya hablamos un ratito, verdad sobre este otro accidente que surgió acá acá mismo a media, como a 20 metros de donde fue el accidente, el choque de carro anteriormente ya ustedes vieron ese video pues aquí les traigo otro video de otro choque pero hoy sí se dieron de frente los carros muchos, el otro ya se fue y el otro está ahí todavía, así que que Dios nos libre, verdad porque anteriormente les cuento que la vez pasada iba cruzando la calle y que casi me pasaba llevando un carro